El día sábado y el domingo es la gran colecta anual, como todos los años, en el mes de junio. Bueno, nosotros vamos a convocarnos en el reloj a partir de las 10 y media de la mañana, junto con las voluntarias y voluntarios de Cáritas, y desde ahí vamos a salir a los distintos lugares y puestos con las urnas. Así que, bueno, les pedimos a todos, los esperamos para que colaboren. También esta colecta es en dinero en efectivo, pero nosotros para nuestra Cáritas aceptamos todo lo que es ropa, calzado, alimentos. Así que, bueno, los esperamos a todos. También durante todo el mes de junio hemos dejado urnas en los distintos comercios, que son los que siempre nos abren las puertas, y en las respectivas parroquias de Malargo. Soledad, ¿con qué se encontraron ustedes el año pasado con la colecta? ¿La gente colaboró? ¿Estuvo predispuesta justamente a ayudar al prójimo? La verdad que sí, la verdad que pasó nuestra expectativa, porque veníamos desde el año anterior, que habíamos tenido todo el tema de la pandemia, así que había estado bastante flojo, y el año pasado es como que sí, la gente colaboró muchísimo y, bueno, fue de mucha ayuda para todos. Gracias. Gracias. Gracias.